En el curso de mi vida me he enamorado muchas, pero muchas veces. Esta es una canción que compuse cuando estaba en la secundaria. Alguien voy a decir que nunca lo supo. A pesar de tus pocos años, a tu así pareces con una mujer. Ya has pasado de ese engaño, ya sabes del coraje, del querer. Has querido y te ha medido ya alguna vez. Conmigo tú eres esquiva, no importa que yo te hable siempre con la verdad. No soy sombra en el presente, el pasado de alguien más. Yo soy muy diferente cuando se trata de amar. Yo no sé engañar a la gente como tantos. Yo solo sé amar al sentirme amado. Yo no sé jugar con el amor que se me ha brindado. No quisiera que me juntaras de entre los malos. Quisiera que comprenderas que en el mundo buenos y malos por lo quiera hay. No desconfíes de toda la gente, que sin amigos te vas a quedar. Olvídate del pasado y busca tu felicidad.